Evangelio de hoy, sábado 3 de diciembre del 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al 10 y capítulo 1, versículos del 6 al 8 En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de las miez, que mande trabajadores a sus miez. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.